¿Qué es la posiciones defensivas? Lo que vamos a hacer hoy con los chicos es lo que nosotros hacemos con los jugadores profesionales y les cuesta, o sea que no es algo fácil, son conceptos que hay que hacer con jugadores de cualquier tipo, digamos, no es algo que digas, bueno, para defender pues hacemos cualquier cosa y luego la entrenamos, no, no, hay que tener un método, hay que ir construyendo poco a poco, hay que ir subiendo el nivel de exigencia, ¿vale? Bien, después entramos ya en cuestiones un poco más de baloncesto, esta mañana el principal objetivo de cuando estamos hablando de ataque como entrenadores son los espacios, eso es básico, todo nace desde ahí, ¿vale? Entonces en ataque lo que queremos es que haya los máximos espacios entre los cinco jugadores y todo tiene que estar relacionado con eso, ¿no? Esta mañana hablábamos de que tiene que haber en un lado del campo, solo queremos que haya dos jugadores porque tres son demasiados, ¿no? Bueno, respetar los espacios cuando un jugador está en la prolongación del tiro libre y otro en la esquina, ¿vale? En ataque eso es fundamental, bueno, pues en defensa el principal objetivo de la defensa es el mismo, es reducir los espacios, ese es el principal objetivo de la defensa, entonces eso tiene mucho que ver con las posiciones defensivas, ¿vale? ¿Qué posiciones? O sea, la charla yo la divido entre el jugador que defiende el balón y los otros cuatro, ahora hablamos del jugador que defiende el balón, pero la charla sería qué posiciones defensivas tienen los otros cuatro jugadores para reducir espacios, para que el ataque tenga los menos espacios posibles, ¿vale? Bien, primer punto importante. Después, como entrenadores debemos hacernos algunas preguntas cuando estamos hablando de cómo queremos que nuestro equipo defienda y ser honestos a la hora de responderlas, no vale, depende, ¿no? No vale, depende. Queremos hacer que nuestra defensa sea de ayudas o no, o no, porque una defensa ideal, la defensa perfecta sería la defensa sin ayudas, eso sería la perfección, que nosotros tengamos cinco jugadores defensivos, ¿no? O sea, Víctor Sada, Víctor Sada no necesita ayudas, no necesita ayudas. Entonces, defiende el bloqueo directo y él está defendiendo al base del otro equipo, cambio, porque el Barcelona muchas veces con él hacen cambios defensivos en el bloqueo directo, se queda con el pivot, el pivot se va al poste bajo, lo defiende en el poste bajo y a pesar de ser un base no necesita ayudas y defiende a un cuatro, de espaldas a canasta, lo defiende impresionante, le bloquea el rebote, coge el rebote y sale botando. Bueno, ese tío, pues si tenemos un equipo con diez jugadores como Víctor Sada, cada uno en su posición, pues tenemos el mejor equipo defensor del mundo, ¿no? Y si encima, pues jugamos contra equipos que ofensivamente no sean muy buenos, pues perfecto, vamos a quedar campeones, vamos a tener la mejor defensa porque defenderemos siempre uno contra uno en cualquier posición del campo y siempre la defensa va a ser capaz de no estar superada por el ataque, ¿vale? Eso en un mundo irreal sería lo ideal, ¿vale? Bien, eso no pasa, eso no pasa. En defensa yo no puedo ser capaz de defender uno contra uno siempre y aguantar haciendo una defensa agresiva sin que me supere el ataque. Yo creo que en defensa hemos de tener un plan B cuando el que defiende el balón no es capaz de aguantar el balón. Entonces, para eso necesitamos tener una estrategia de ayudas, no vale cualquiera, ¿no? Lo que tenemos que ver es quién es el que ayuda, no sirve cualquier jugador para ayudar, lo que necesitamos que tener unas normas y que el jugador tenga claro cuándo debe de ayudar, cuándo no debe de ayudar, ¿vale? Y eso debemos de decidir qué tipo de defensa queremos hacer, ¿eh? Si es más de ayudas o menos de ayudas, ¿sí? Personalmente, no digo que sea la mejor, digo la que yo hago, es, a mí me gustan las defensas de ayudas, con los inconvenientes que tienen. Bien, cuando, si vosotros queréis hacer una defensa de ayudas, que sepáis que vuestros jugadores van a perder responsabilidad individual en la defensa del uno contra uno. ¿La van a perder? Porque van a decir, yo estoy aquí defendiendo muy agresivo, ah, pero si me penetran o si me cogen ahí un uno contra uno, pues joder, es que no me ayudaron, ¿vale? Y eso va a pasar. En cambio, si sois de la otra filosofía, decir, oye, mira, ya te ayudaremos, pero tú piensa que no te va a ayudar nadie. Eso es bueno para que el jugador asuma responsabilidad en la defensa del uno contra uno. Los jugadores defienden más si el entrenador está todo el día diciéndole, no, no somos de ayudar, somos de uno contra uno. ¿Vale? Si queréis de que sea una defensa de ayudas, que sepáis que se pierde responsabilidad individual en la defensa del balón. Eso es así. ¿Vale? Algunos problemas. Si vosotros le decís a los jugadores que el principal objetivo de la defensa es el uno contra uno y la responsabilidad individual, el jugador tiene tendencia a volverse conservador. Uno con balón. Ven para aquí. Si yo tengo que defenderle a él y no tengo confianza en que mis otros cuatro compañeros me van a defender, en vez de defenderle aquí, que tengo más miedo de que se me vaya por velocidad, le voy a defender aquí. Porque creo que aquí, cuando vote, ¿no? Voy a tener un poco más de posibilidades para pararlo. ¿Sí? ¿Vale? No les podemos decir a los jugadores, ven, 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 defiende, ponte un poco más aquí, defiende muy agresivo, presionando mucho el balón y cuando él aguanta, cuando él, venga, le aguantas y sin hacer falta estás siempre delante de él. Eso no va a poder pasar. ¿Sí? Con lo cual, si queremos estar muy agresivos presionando el balón, nos estamos acercando más a tener una defensa de ayudas que si les decimos, oye, más responsabilidad individual, pero déjame que me proteja un poco tomando un poco más de distancia con respecto al hombre del balón. ¿Sí? Bien. Dicho esto, tengo que decir que si queremos, si yo estoy diciendo que me considero un entrenador que propone las defensas de ayudas es fundamental, decisivo, imperdonable, máxima exigencia, para que el balón esté siempre presionado. Siempre. ¿Sí? No podemos pretender que sea una defensa de ayudas, ¿vale? Y que yo esté defendiendo el balón aquí. Y que encima haya cuatro jugadores que estén ayudando. Vamos a ser muy poco agresivos. El ataque se va a sentir muy cómodo. No puede ser. No puede ser. Va ligado. ¿Vale? ¿Queremos ayudas a cambio de presionar el balón? ¿No queremos tantas ayudas? Bien. Entonces no hace falta que presionemos tanto el balón. ¿Sí? Pensad la última vez que habéis estado entrenando a vuestro equipo y vuestro equipo está defendiendo y ha recibido una bandeja. ¿Vale? El balón estaba en la línea de tres puntos y ha habido una penetración y os han metido una bandeja. ¿A quién hacéis responsable de esa bandeja? ¿A quién hacéis responsable? ¿Al que defendía el balón? Bien. Está bien. Puede ser. ¿O al que no ha llegado a ayudar? Hay que tener claro a quién le hacemos responsable de esa desgracia que es que nos han metido una bandeja. ¿Sí? Alguien tiene que ser responsable. ¿Vale? Nosotros, los profesionales, tenemos muchas ventajas y una de ellas es que los partidos los grabamos, los cortamos luego en vídeo y podemos verlos con los jugadores. Entonces eso, bueno, es muy peligroso, produce algunas relaciones que se deterioren, pero hay que tener muy claro a quién se responsabiliza de esa bandeja. Nosotros no queremos bandejas, ¿sí? Las bandejas prohibidas. Cuando se produce una bandeja es que algo no ha funcionado. ¿A quién le hacemos responsable? ¿Al que defendía el balón o al que tenía que haber ayudado según las normas que ahora hablaremos y no lo ha hecho? Hay que tenerlo claro. Porque no se puede decir que yo estoy dando distancia, estoy dando distancia y encima cuando me penetra, vengo aquí y me mete una bandeja. Eso no puede ser. Será más responsable el que está defendiendo el balón. En cambio, si yo le estoy diciendo a él que esté ahí agresivo, ¿vale? Que esté ahí preparado, ¿vale? Cerca, a una buena distancia. Bien, tengo un poco más de posibilidades de que se me escape. Entonces a lo mejor la responsabilidad de la bandeja, ¿sí? Tiene que ver con el que defiende en ayudas que no ha hecho la ayuda suficiente. Bueno, luego, si presionar el balón es fundamental, hay que transmitirle al jugador que defiende el balón de que si presiona mucho el balón no tiene que ser un viva a la virgen y que siempre sea una penetración hacia el aro y que con un bote ya te consigan la ventaja. Pero hay que transmitirle al jugador que defiende el balón que si se le superan, tenga confianza y que alguien le va a ayudar. ¿Sí? Yo creo que defender en ayudas, bajo mi punto de vista, es defender en equipo. Es que tenemos una estrategia por la cual unos nos ayudamos a otros. Con unas normas, ya digo, no vale cualquier ayuda, ¿vale? Luego hablamos de las normas. Pero nuestra defensa es una defensa de equipo, ¿sí? Y somos agresivos, presionamos el balón y si nos superan, veremos cómo lo solucionamos. Y todo el mundo tiene que tener una responsabilidad para evitar la bandeja. Y una bandeja no es a un jugador, es a los cinco. Mentalizar al equipo de que una bandeja, que es una canasta de porcentaje muy alto, tiene muchos responsables, no solamente el que estaba defendiendo el balón. Yo creo que eso genera confianza para poder presionar el balón, para poder defender agresivos y genera también valores de jugar en equipo. Defensa del balón. Bueno, yo soy fan desde hace bastantes años de la Universidad de North Carolina y de Dean Smith. Para mí es un entrenador ya retirado, pero que, bueno, es un grandísimo entrenador. Hablando, tiene un libro muy bueno que habla un poco de sus conceptos básicos. Yo leí hace años y que me impactó bastante. Y luego, viendo otros equipos incluso de la NBA, ves que sigue en esa línea. O sea, es como un gurú. Es una persona que yo creo que ha creado un poco las bases del baloncesto moderno y se retiró hace como 20 años. Entonces, bueno, en el libro hablaba de una cosa que era de la presión a balón. Y él definía que el jugador que defiende el balón tiene que tener siempre una mano en el balón. Y ese concepto parece muy sencillo. Yo creo que es muy importante. Es muy importante. Entonces, lo que quiero es que... Vale para todos los jugadores, pero déjame que te lo enseño. Yo quiero que estés a una distancia del brazo, ¿sí? Y que... Te voy a decir dos cosas. La primera, siempre que el balón esté por encima de su cintura, ¿vale? Quiero que pongas una mano en el balón. Venga, mueve el balón. ¿Vale? Sí. Siempre una mano puedes ir cambiándola. No las dos, porque si pones las dos te vas a desequilibrar, ¿vale? Él puede salir en dribbling, ¿vale? Pero siempre pon el balón arriba y aguántalo. ¿Vale? Esta mano aquí. Cambia el balón de lado. ¿Vale? Venga, siempre una mano. ¿Vale? En el momento en que él baje el balón por debajo de la cintura, que tiene más posibilidades de irse en dribbling, tienes que hacer lo mismo, pero te tienes que proteger un poco más. Pones el balón arriba, bajas. ¿Vale? Subes otra vez arriba. Venga, sigue. ¿Vale? ¿Sí? Dar un saltito hacia atrás y protegerte para cuando pueda dribblar. ¿Vale? Venga, vamos. No, no. Tú trabajas para él. Ahora quiero que estés 5 o 10 segundos haciendo esto. Sigue. Mueve las piernas. Mueve las piernas. No, para, para, para. No estás moviéndolas, estás haciendo muy bien los brazos, pero quiero que estás en esta posición, sube el balón arriba. Bien, baja el balón. ¿Vale? Sube el balón arriba. Venga. ¿Vale? Pasos cortos, pero protégete. ¿Vale? Dale un poquito al lado. ¿Sí? Y mueve las piernas. Venga. Bien. Protégete un poco más. Sigue. Bien. Vale. Bien. Ahora lo vamos a hacer igual, pero tú puedes hacer un dribbling. No quiero que tires. ¿Sí? Estás trabajando. Muy importante, cuando estamos trabajando defensa, transmitir a los jugadores que hay algunas cosas que las hacemos para entrenar. Luego ya haremos ejercicios de competición. Pero ahora lo que estamos es mejorando. ¿Sí? Entonces, el atacante, lo que tú tienes que estar haciendo es, defiendes, venga, flexiónate, venga, ahí, venga, bájate, bien, venga, sigue, sigue, sigue. Ahora voy a dar un bote y, venga, defiendes, defiendes y párate. ¿Vale? Te echas de encima mío. ¿Sí? Cuando después de ese dribbling, ¿vale? Estás ahí con una mano, te proteges, bota, 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 ¿vale? Simplemente esto. Y tú ya te paras. No queremos que haya canasta, no queremos que haya frustración en la defensa, ¿vale? Venga, vamos. Bien, bien. Vale, venga, cambiáis. Venga, lo mismo. Cinco, seis segundos, un dribbling y te paras. Mueve las piernas, vete. Muy bien, muy bien. Venga, sigue. Muy bien, perfecto. Suficiente, cambio. Venga. Otra vez, otra vez. Bien. Bueno, te diría que él está moviendo el balón, lo estás moviendo demasiado rápido. En un partido no lo harías tan rápido. Yo quiero que estés aquí y cuando bajes el balón, protégete, ¿vale? Da un saltito hacia atrás y prepárate por si salgo ahí en dribbling, ¿vale? Y si luego yo me vuelvo a poner el balón arriba, poco a poco, con pasos cortos, intentas volver a poner una mano, cambiando de mano, ¿vale? Para que al final, cuando dribbling, vale, vas un poco hacia atrás y acabas delante mío, ¿sí? Venga. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Cambio. No de saltos, no de saltitos, pasos muy cortos. Muy bien, sigue, 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 sigue. Cuidado que has hecho falta ahí, ¿eh? Intenta mantener cuando él dribbla la mejor posición posible, ¿vale? Intentas, ¿vale? Estás ahí en esta posición y cuando él dribbla, venga, vienes aquí todo el rato manteniendo la misma distancia y cuando para de botar te tiras encima de él porque ahí ya, ¿vale? Para evitar que pueda hacer un pase fácil. Venga. Bien, bien. Venga, bota. Vale, bien. Entonces, esto lo podemos ir haciendo para calentar, son ejercicios con muy poca exigencia. Luego, lo siguiente es, ahora ya se puede tirar, ¿vale? El atacante ya puede tirar, pero al principio decimos, mira, puedes tirar, me da igual si la metes o no la metes, pero solamente puedes tirar de dos puntos, no quiero que hagas una bandeja. Más adelante, ahora ya, lo más difícil de todo, que es que tienes que hacer lo mismo, como es uno contra uno, ¿vale? Puede haber una bandeja, es la peor situación posible para la defensa. Es la que ellos lo van a hacer, vamos a hacer una vez. Ahora puedes hacer lo que quieras, si puedes haces una bandeja. Venga, presionale, presionale. Mueve, sigue, sigue. Bien, bueno, lo ha defendido bien, probablemente porque seguramente ha atacado mal. Pero, si hacemos mucho esto, el jugador en defensa se frustra. Dice, joder, me dice que defienda muy agresivo uno contra uno y no hay nadie que me ayude. Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo muy poco. Primero, vamos, metodológicamente, y haces una parada, te paras, cambio. Que lo hagan dos más, o que lo hagan, nos dividimos por toda la pista para que no estén todos mirando y que el entrenamiento tenga un poquito de ritmo. Bien, medio campo, igual. Vamos, yo les digo a los jugadores que el balón tiene que estar siempre presionado, pero que ellos escogen dónde empiezan a presionarlo. En un mundo ideal, me gustaría que todos los jugadores presionaran toda la pista y que esto fuera, vamos, fantástico. La realidad es que no siempre se puede. El jugador no puede presionar el 100% de las veces el 100% del espacio. Hay veces que se tiene que esperar en la línea del medio campo. Bien, no pasa nada. Yo lo que le digo es que si puede empezar a defender presionando el balón en la línea del medio campo, que lo haga. Y que no lo haga aquí porque es un poco más cómodo. Ya sé que lo ideal sería que empezara en la línea de tres puntos, pero bueno, donde sea que se ponga a defender. Entonces, bueno, ahora lo que estamos haciendo es, tú empiezas a defender aquí, quiero que empieces, muy importante, defendiendo el balón, tienes que estar siempre entre el balón y el aro. ¿Sí? Si él está, imagínate que está driblando. Si tú estás, no, no dribles, ¿vale? Y estás aquí, estás mal, porque no estás entre el balón y el aro. Si estás aquí, tampoco, porque el balón está en este lado y no estás entre el balón y el aro. Y donde tienes que estar es aquí, ¿vale? Luego, defendiendo aquí, hay que tener un lado de protección, un lado fuerte, ¿vale? Que es, si él va hacia allí, yo, aquí me siento cómodo, ¿sí? Y un lado donde soy menos fuerte, ¿vale? Que él va hacia el otro lado, venga, viste hacia el otro lado, boom, ¿vale? Me protejo y ya continúo, ¿sí? Nunca defiendo, bota, así. Porque así los dos lados son igual de débiles, ¿vale? Se me va a ir por los dos lados, siempre intento estar entre el balón y el aro y le doy un lado, ¿ya? Tácticamente podríamos hablar de que sea a la izquierda, si él se siente menos cómodo, pero eso me da igual, ¿sí? Lo que quiero es que siempre, delante de él, botas, ¿vale? Le aguantas, siempre la misma distancia, va a cambiar de lado, siempre la misma distancia, ¿sí? ¿Vale? Para que cojas confianza, lo que hacemos es que tú empiezas desde aquí, si quieres lo empiezas un poco más arriba a defenderlo, y cuando des un bote dentro de 6.25 te paras, ¿vale? Como si fueras a pasarla, ¿vale? Venga, para, para, venga, no te pongas, dale un lado, dale un lado, ahí, venga, vamos. Vamos, bien, bien, sigue, muy bien, muy bien, sigue, arriba, arriba con él. Muy bien, stop, no tires, no tires, porque si tiras y la metes, él se va a pensar que lo ha hecho mal y lo ha hecho muy bien, ¿vale? Venga, otra pareja más, venga. Vamos, cógelo ya, cógelo más arriba, cógelo más arriba. Venga, dale un lado, dale un lado. No, no, para, para, para. Dale un lado no quiere decir que te pongas al lado, ¿vale? Dale un lado no quiere decir que te pongas aquí, porque entonces no estás cumpliendo la norma de que tienes que estar entre el balón y el aro. Quiere decir que te pongas aquí, ¿sí? Y ahora le estás dando un lado. Si él bota hacia allí, venga, ¿vale? Si bota hacia el otro lado, que tú no sabes lo que va a hacer, ¿vale? Pum, paso de caída y te intentas, en cuanto puedas, volverte a poner delante del balón. Venga, muy bien, buena distancia. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Stop, perfecto. No pongas la mano así, porque le vas a hacer una falta. Intenta ponerte lo más arriba posible y ya nos paramos. Venga, muy bien, lo has hecho muy bien. Con este tipo de ejercicios, que no son de una gran exigencia física, pero lo que les tenemos que pedir es que técnicamente lo hagan perfecto, ¿sí? O sea, que estén siempre con una buena distancia, pasos cortos, ¿vale? Siempre delante. El principal problema con este tipo de cosas es que al jugador le cuesta estar entre el balón y el aro. Parece como que... Déjame que lo haga andando, defendiendo no podría, pero si yo estoy aquí y hay un momento en que él bota y como que ya me quedo aquí, como que ya me quedo aquí. No. No estoy entre el balón y el aro. ¿Sí? No defiendo el cuerpo, sino que defiendo el balón. ¿Sí? Bien. Bueno. Primer concepto a subrayar, estar siempre defendiendo el balón entre el balón y el aro. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque cuando no defiendo el balón es el principal defecto de las posiciones defensivas. ¿Sí? Cuando no defiendo el balón, muchos jugadores tienen la tendencia a estar entre su atacante y el aro. Y eso siempre es una mala posición defensiva. Venga, dos atacantes más. Imagínate que tú estás ahí con el balón. ¿Quién ataca? Tú atacas. Ponte donde quieras. Coge una posición en ataque. ¿Vale? Bien. Bueno. Muchos jugadores, si él está atacando, su posición defensiva más natural es esta. ¿Vale? Entre el atacante y el aro. Error. Error. Si queremos tener una defensa agresiva, una defensa con buenas posiciones defensivas, yo tengo que estar entre mi hombre y el balón. Esa es mi posición defensiva. ¿Sí? No aquí atrás, porque si estoy aquí atrás no estoy defendiendo la línea de pase. No aquí, porque no estoy en la posición correcta y voy a llegar tarde a la ayuda. Entonces, siempre hay que pensar que la defensa perfecta de posiciones es los cuatro jugadores que no defienden el balón siempre entre su hombre y el aro. Y podéis poner al jugador donde queráis. Imagínate que él juega de pivot y está atacando en el poste bajo. Mala posición. Buena posición. Cuanto más lejos esté mi hombre del balón, más grande hago yo el triángulo. ¿Vale? Y estoy en esta posición. ¿Vale? Porque el balón está ahí muy lejos. Acércate. Acércate. ¿Vale? Y ya estaría más cerca, pero no entre mi hombre y el aro. ¿Sí? Alguno estará pensando. Es que haciendo esta defensa es muy fácil perder de vista a mi hombre. Si yo estoy aquí, ponte un poco más para atrás. ¿Vale? Yo estoy en esta posición. Es muy fácil. Muévete. Muévete. Que yo no lo vea, que yo no lo vea y que usted, ¿dónde está? Y que lo pierda de vista. Eso puede pasar. Solamente se puede tener éxito haciendo esta defensa si el balón está presionado. Si el balón está presionado. Porque si él no está presionando el balón, ataca, ataca, ponte aquí. Y yo estoy en una buena posición. No presiones el balón. Quédate más para atrás. Defiende. Ahí haces así como con los brazos, disimulando, que parece que estás defendiendo. Y tú lo estás viendo todo. ¿Vale? Vale, muévete, muévete. Pásale el balón. Pásale el balón. Ya llego tarde. En cambio, lo que hemos de entender, y por eso es una defensa de equipo, es que yo tomo una buena posición defensiva. Presiónale mucho. Y él, sí, presiónale. Bota, bota, bota. ¿Vale? Vamos, intenta pasársela. Intenta pasársela. ¿Vale? Y al pase ya no fue igual como lo dio la vez anterior. Porque el balón estaba presionado. Entonces, hay que entender que todas las situaciones de puerta atrás, o de que parece que estás mal colocado, solamente puede funcionar si el balón está presionado. Si no presionamos el balón, no hay nada que hacer. Va a ser una defensa con poco éxito. ¿Sí? Va un poco ligado. Bueno, vamos ahora con una serie de ejercicios. Sonny, ¿me echas una mano? Una serie de ejercicios para conseguir, son ejercicios de poca intensidad defensiva y mucho de técnica individual defensiva. No siempre, cuando entrenamos defensa, el jugador tiene que ir al límite. No son ejercicios anaeróbicos. No hace falta que el jugador vaya con la lengua afuera para hacerlos. Es más, creo que para que el jugador entienda lo que tiene que hacer, estos ejercicios hay que hacerlos bien hechos. No tiene que morirse ahí, echar sangre por los tobillos cuando lo hace. ¿Sí? Entonces, venga. Sonny, coge un balón. O el balón, ese mismo, ese mismo. Ponte aquí en el lado. Atacas aquí. Saliros un momento ahora. Ponte aquí como si fueras una escolta y tú atacando como si fueras una escolta. Deja el balón. Bien, dale el balón ahí. Venga, quiero que empieces presionando el balón, ¿vale? Venga, bájalo por debajo de... Venga, me protejo, ¿vale? Aquí agresivo, una buena distancia. Entonces, tú lo que haces es que pasas el balón allí, ¿vale? ¿Cuál es mi posición defensiva una vez que el balón pasa? Recordamos, entre mi hombre y el balón. En el momento que hay ese pase, tengo que venir aquí. ¿Sí? Venga, trabaja para recibir. Yo estoy aquí en la línea de pase. Venga, vamos. Venga, da un bote. Da un bote, ven a esta posición. Venga, pasa el balón. Pasa el balón. ¡Pum! ¿Vale? ¿Sí? Simplemente eso. ¿Vale? Presionando el balón y cuando hay un pase, ¿vale? Te pones a la buena posición defensiva. Sigue. Sigue, sigue. Sigue. Da un bote. Sigue. Sigue. Muy bien. Salta, salta. Muy bien. Vale, venga. ¿Sí? Simplemente es eso. Presiona balón y cuando hay un pase, ponerme a la posición correcta. Vamos un poco más rápido. Soni, ponte en el centro ahora. Ahora en el lateral. Ponte ahora como si fueras escolta aquí. Y tú ahora estás... Empezamos con el balón aquí. Presionas. ¿Vale? Lo mismo. Dándole un poco el lado. Un poco. No una autopista. Recuerda que tienes que estar entre el balón y el aro. ¿Sí? ¿Vale? Entre el balón y el aro. Estás cinco o seis segundos y pasas el balón. En el momento... Espera. ¿Vale? Aquí muy agresivo. ¿Vale? Siempre la distancia de un brazo. En el momento que hay un pase. Esta es mi posición. ¿Vale? Entre el balón y mi hombre. En la línea de pase. ¿Vale? Trabajas para recibir. ¿Vale? Recibes. Venga. Estoy aquí agresivo. Puedes dar un bote. Pero pásasela, soni. Pásasela, soni. ¿Vale? Haciendo ese trabajo. ¿Sí? Venga. Salta. ¡Ah! ¡Qué lento! Ponte entre el balón y el aro. Venga. Venga, entre el... Ahí, mejor. Un poquito más rápido lo puedes hacer. Venga. Para, para. Pero hazlo... Cuando el balón no tiene soni, tú puedes trabajar, puedes irte a la esquina, ir hacia adentro. Quiero que... Estás en esta posición. ¿Vale? Triángulo. ¿Sí? En el momento en que el balón viene, cambia tu posición. Porque estás mal puesto. Tienes que ir rápido, lo más rápido que puedas, a ponerte entre el balón y el aro. ¿Sí? En el momento en que hay un pase, cambias y vuelves a estar. ¿Sí? Ese es el trabajo que tienes que hacer. Y tú haces lo que quieras en ataque. Oye, si quieres hacer una puerta atrás, házsela. Bien, bien. Sigue, no dejes que te... Sigue. Bueno, venga, dale... Sigue, sigue. ¡Salta balón! ¡Salta balón! Venga. Bueno, esto habría que repetirlo. Se puede hacer mejor, ¿eh? Si tú eres el mejor defensor, estamos jodidos. Venga. Ahora, venga, un atacante, ven para aquí. Igual, pero, vamos a hacer esto, ya digo, no hagáis todo el mismo día. Poco a poco, primero un día, lo repetimos, tienen que hacerlo mejor, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero, imagínate que yo ahora lo voy a hacer una vez, pero quiero que lo hagas tú después. Venga, estás ahí, defiendes, defiendes, venga, pasas el balón, saltas ahí a la ayuda, y ahora yo, en dribbling, en vez de estar simplemente para pasar, trabajo aquí, haz el triángulo más grande, hazlo más grande, no te muevas tú en ataque, no te muevas, sigue, venga, sigue, venga, ahora, ponte ahí en la línea de pase, venga, ayuda, 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 para el balón, ven aquí, para ayudar, y luego recuperas, defiende el balón, no lo defiendas a él, si el importante es el del balón, ¿sí? ¿vale? Lo que quiero es que, venga, yo empiezo, venga, estás ahí, más grande el triángulo, más grande el triángulo, muy bien, muy bien, venga, voy a volver hacia ti, venga, sigue, muy bien, muy bien, muy bien, sigue, sigue, ponte, entre el balón y el aro, venga, sigue, sigue, vuelve, vuelve, venga, bien, muy bien, haz más grande, sigue, ciérrate, 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 bien, sigue, venga, atrás, atrás, venga, sigue, venga, entre el balón y el aro, sigue, vuelve a saltar, venga, vamos, haz todo lo agresivo que quieras, no puedes tirar, pero puedes penetrar, salir hacia afuera, venga, bien, buena finta, sigue, entre el balón y el aro, sigue, sigue, venga, salta, salta ahora, salta aquí, ven aquí, venga, venga, vamos, venga, oye, al principio, yo digo que todo este tipo de ejercicios es muy importante que entiendan que el ataque trabaja para la defensa, no se trata de meter canasta, pero más adelante podemos hacer lo mismo y yo en ataque, ¿vale? yo estoy con el balón aquí, venga, venga, presionas el balón, salta, salta, ¿vale? venga, me puedo mover, ¿vale? me puedo mover, venga, no me pierdas de vista, espera, espera, tira para atrás, tira para atrás, ¿vale? venga, sigue, sigue, ponte la línea de pase, ponte la línea de pase, sigue, penetra, bueno, venga, vienes aquí, vamos, venga, salta, salta, venga, sigue, sigue, venga, defiende el balón, defiende el balón, sigue, vamos, recupera, no vayas a robar, venga, sigue, sigue, salta el balón, salta el balón, ¿sí? ¿vale? Venga, hacerlo una vez, defiéndele, ¿eh? Sí, sí, exactamente, tú defiende el balón, no defiendas a tu hombre, intenta saber siempre donde está, no tengas una mala posición defensiva, porque muchas veces lo que pasa es que estás en esta posición, dribla hacia allí, ¿vale? Y tú no puedes venir aquí, porque no sabes qué es lo que está pasando detrás tuyo, si eso sucede, ¿vale? Estás en esta posición, pero cuando el bota hacia allí, tú tienes que venir aquí, ¿sí? Porque ahora no está en línea de pase, ¿vale? Se ha ido al lado contrario, muévete hacia arriba, ¿vale? Venga, tú vienes aquí y vuelves a estar entre el balón y tu hombre, pasa el balón, pasa el balón, venga, ahora vienes aquí, pasas, otra vez, ¿sí? Vas variando tu posición en función del balón y en función de tu hombre, venga, muy bien, muy bien, muy bien, presiona, presiona, muy bien, perfecto, sigue, sigue, buena ayuda, muy bien, muy bien, muy bien, sigue, sigue, stop, stop, ¿es el mejor defensor que este? ¿eh? Ah, estaba atacando, este defiende más que tú, chaval, que lo sepas, ¿eh? ¿vale? Muy bien, muy bien, bueno, bien, entonces con este tipo de ejercicios, bueno, pues conseguimos, bueno, reducir espacios, que no se frustren, que no se frustren por las posibles puertas atrás, porque, bueno, de entrada, mientras les estamos enseñando esto, pues no se trata ni de meter canastas, simplemente, oye, paramos, venga, 15 segundos, 20 segundos, cambio, ¿vale? Bien, eh, bueno, siguiendo en esta línea, venga, defiende, sí, tú defiende aquí, tú ataca, el de blanco atacas, y tú, el segundo mejor defensor del equipo, le defiendes, ¿vale? Empiezas jugando aquí de escolta, ahora, en la metodología, ahora lo haríamos ya, dos contra dos, ¿sí? ¿vale? Venga, entonces tú, presionas el balón, tú estás en una buena posición, en línea de pase, ¿vale? y simplemente lo que quiero es que trabajéis, pasaros el balón entre vosotros, y en ataque trabajéis para recibir, ¿vale? No te quedes ahí parado, porque si no, no vas a recibir en la vida, puedes hacer como puerta atrás, y venir a recibir al medio, ¿vale? Entonces, tú que estás en esta posición, pasar el balón, venga, muy bien, lo que ha hecho, cambiar, para ponerse entre el balón y el aro, y tú al revés, y tú lo mismo, trabajas para recibir, ¿vale? Y al final, cuando recibes, no vayas a robar, que es el defecto que estabas haciendo, que por irte a robar, te cuesta mucho tomar una buena posición, el balón viene aquí, y, venga, te pones entre el balón y el aro, ¿sí? Simplemente eso, sigue, 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 entre el balón y el aro, sigue, muy bien, muy bien, ¡salta balón! Vale, stop, sí, hay que luchar, porque un defecto que les pasa a estos, y les pasa a todos, es que, el jugador tiene mucha tensión cuando está defendiendo el balón, porque está muy preocupado, y se relaja, en cuanto el balón sale de la mano de su atacante, como diciendo, uf, de la que me he salvado, y esa es, es un pequeño matiz, y es la diferencia, entre, los equipos que defienden bien, y los equipos que no lo hacen tanto, que es, tener la misma tensión, cuando estoy defendiendo el balón, y tengo todas mis luces de alarma encendidas, y creo que, ay, 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 que me va a penetrar, y me han dicho que presione, que ponga siempre una mano en el balón, ah, cuando de repente paso a estar, en una posición que mi hombre no va a meter, no, tu hombre no va a meter, pero uno que lleva la camiseta de otro color de la tuya, sí que va a meter, ¿sí? Bien, entonces, eh, tú estás aquí de escolta, y tú estás aquí de alero, bien, ahora, lo mismo que hemos hecho antes, uno contra uno, más el entrenador, que era Sony pasando, ahora igual, dos contra dos, más el entrenador aquí, ¿vale? ¿Cuál sería? Muy bien, la posición defensiva de él, ¿vale? Entre el balón y el aro, y la tuya, un paso más, un pie dentro, un pie fuera, muy bien, ¿vale? Es esta posición, quiero que, en el momento en que el balón vaya, tú trabajas para recibir, ¿vale? Tú te vas moviendo con él, ¿vale? Siempre entre el balón y el aro, ¿sí? Cuando el balón va, ahí, y tú pasas a ponerte, ahí, muy bien, ¿vale? Si consigues pasar el balón allí, saltas, saltas, y tú cambias tu posición, ¿sí? ¿Vale? Venga, Sony, estás aquí de pasador, venga, vamos, empezamos con balón en Sony, venga, toma tu posición defensiva, ahí, sigue, venga, presiona, muy bien, salta balón, venga, presiona, muy bien, muy bien, sigue, 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 muy bien, sigue, moveros cada vez que hay un pase, no, 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 para, 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 vuelve aquí, si no quiero que le metas canasta a tus compañeros, si estás trabajando para que ellos aprendan, ya, canasta es el fin de semana contra otros que no sabemos cómo se llaman, ¿eh? Ahora, ayúdale, ahora cambiáis, venga, cambio, venga, ataque defensa, a ver si lo hacéis igual, venga, venga, entre el balón y el aro, ay, que te relajaste ahí, sigue, 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 no, stop, claro, ¿qué defecto has cometido ahí? Estabas defendiendo el balón, dale el balón ahí, defendiendo el balón, más o menos, estabas más o menos agresivo, ha habido un pase y has hecho así, no, aquí estás, no es esa la posición, vale, lo que queremos es que seas muy agresivo, cuenta que él va a presionar el balón, y cuando hay un pase, tú vienes aquí, para, ha reducido los espacios, si vienes aquí y te cierras, tú estás muy cómodo, porque sabes que el aro está ahí y estás muy cómodo por si él corta, pero él presiona el balón, ahora tiene un problema, porque penétrale por aquí, fíjate lo que te va a costar a ti llegar, vuelve, lo que queremos es reducir espacios, dale el balón ahí, vale, yo estoy, haces lo mismo, cuando recibes, penetras y ahora, para ayudarme, penetras hacia el lado izquierdo, y tú si quieres le dejas, vale, yo estoy defendiendo aquí, pasas el balón, penetra, llego, aquí voy a llegar, si te cierras atrás no llegas, lo importante es que defiendas el balón, no a tu hombre, vale, venga, balón a Sony, balón a Sony, venga, posiciones, sigue, 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 salta balón, salta balón, vamos, vale, cambio, venga, venga, bueno, cuando, primero, yo creo que es muy importante la idea de condicionar el ataque, para que consigamos los hábitos que queremos en nuestras normas defensivas, vamos a ir poniendo cosas diferentes, entonces, ahora lo que hacemos es que, cada vez que recibe el balón Sony, vale, que estáis pasando el balón y recibes el balón Sony, tú en ataque lo que haces es que le vas a poner un bloqueo a él, vale, tú, que habías saltado a balón, vas haciendo el triángulo, vale, ahí más grande, venga, eh, Sony, yo ayudo a Sony, yo ayudo, tú, vas de tercero, vale, y si puedes, lo que tienes que hacer, espera, déjame que defienda, ponte tú aquí, ahí, lo que es muy difícil es, es más fácil que los jugadores entiendan, las posiciones defensivas cuando sus hombres no se mueven, eso no pasa, los atacantes se mueven, entonces, pasar de una posición defensiva correcta a otra posición defensiva correcta, cuando los atacantes se mueven, es lo más difícil, y es lo que más, que es lo que estamos entrenando ahora, entonces, con el balón en Sony, esta es mi posición defensiva, espérate, espérate, él está muy bien, muy bien, vale, preparado para ayudar a Sony, si Sony penetra aquí a izquierdas, eh, bien, tú ahí le ayudarías, y entonces, cuando él viene a bloquear, yo tengo que hacer, pasar, pasar este bloqueo, vale, y pasar a esta posición, vale, a la posición que él tenía antes, entre, la posición que va a tomar mi hombre, y el aro, repito, no, a, cuando yo estoy viendo esto, seguro que hay alguno que está pensando, y la puerta atrás, ¿quién la defiende? No, la puerta atrás la tiene que defender el defensor de Sony, entonces, intentas hacer una puerta atrás cuando yo te intento negar, vale, tú vienes aquí a bloquear, vale, yo vengo aquí, vale, venga, puerta atrás, ayuda, vale, porque tú eres el último, tú estabas viéndolo todo, vale, y aquí hasta podemos cambiar, no me importaría, vale, que ahí hablaras y cambiaras, ¿sí? vale, venga, vamos, sigue, entre el balón y el aro, sigue, muy bien, muy bien, sigue, 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 muy bien, muy bien, muy bien, bravo, sí, oye, estás cometiendo todo el rato el mismo error, que estás malentendiendo cuando yo digo que hay que estar agresivo, porque, dale el balón arriba, bueno, ponte a defender aquí, porque era este jugador, cada vez que estás en una buena posición defensiva, trabaja para recibir, cuando hay un pase, cada vez estás haciendo así como que vas a robar, y entonces te está costando mucho tomar tu buena posición, que tu buena posición es entre el balón y el aro, a mí me parece muy bien que la quieras robar, pero no puede ser que cada vez, cuando, dale el balón, cada vez hagas esto porque es que nos va a costar canasta, alguna vez que la robes, perfecto, pero si no, no pasa nada, venga, si no, venga, llegas aquí, venga, vale, ya tomas una buena posición, a la distancia del brazo entre el balón y el aro, venga, Sony, ahora puedes driblar, ¿sí? ¿vale? estamos igual, el balón empieza en Sony, venga, posiciones defensivas, posiciones defensivas, venga, muévete, muévete, si Sony penetra, hey, si ahí está ayuda, tú eres el que tienes que venir a ayudar, ¿sí? y tú ya veremos si le haces una finta ayudas allí, si Sony lo que hace es que penetra por la línea de fondo, ¿vale? venga, esa es tuya, venga, ven aquí a ayudar, ciérrate, por un momento tú estás defendiendo el primer pase, pásasela allí, venga, recuperas, recuperas, ¿sí? ¿vale? ¿sí, Sony? ¿te ha quedado claro eso? puede ser cualquiera de los dos, eh, dale, Sony, si yo estoy, muévete, muévete, venga, ven para aquí, venga, vamos, venga, sube un poco hacia arriba con él, no sea que él vaya a necesitar una ayuda si él se mueve, ¿sí? ¿tienes lo que quiero decir ahí? ¿sí? venga, vamos, muy bien, sigue, 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 Sony, sigue, lo que has hecho, sigue, sigue, ¿quién ve el balón? no, sigue, stop, mira lo que ha pasado ahora, él ha hecho una muy buena ayuda, pero ¿quién le ayuda a él? tú estabas, fíjate lo que ha pasado, tú lo has hecho bien, si el balón se hubiera quedado quieto, si el balón se hubiera quedado aquí en Sony, perfecto, pero cuando Sony ha penetrado, claro, claro, si el balón Sony hace esto, venga, tú llegas con el pase y tú intentas recuperar, sí, Sony lo que hace, penetra Sony y pasas el al de la esquina, tú vienes a hacer la ayuda, venga, sigue, llega, 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 ¿sí? bien, son rotaciones normales que algún triple nos puede costar, pero bueno, si estamos ahí defendiendo agresivos no va a haber ningún problema, ¿vale? venga, vamos, salta balón, salta balón, sigue, 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 muy bien, muy bien, sigue, sigue, muy bien, muy bien, sigue, 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 muy bien, muy bien, estoy, he cambiado un poquito mi opinión respecto a ti, con esta defensa, Hay que estar un poco más separado de tu hombre Porque es que si no, no estás respetando los espacios Dale balón al número 7 Si tú estás defendiendo a este jugador y estás en la línea de pase Y estás aquí Imagínate, voy a exagerarlo Te pones una mano aquí, te pones así Tú estás muy cómodo Porque dices, estoy aquí en la línea de pase Además le estoy medio tocando aquí Con lo cual lo tengo controlado, haz puerta atrás Lo tengo controlado ¿Cuál es el problema? Que tienes pocos espacios con respecto al balón O sea, mucho espacio con respecto al balón Tú no tienes que estar tan pegado Tienes que estar en esta posición Para si hay una penetración, penetra ¿Vale? Venga, yo vengo aquí ¿Sí? Aunque me cueste un triple desde la esquina ¿Vale? Sí, venga, una vez más Muy bien, muy bien Salta balón, salta balón Sigue Salta, salta Muy bien, muy bien Sigue, recupera Stop, stop Muy bien Muy bien, chavales Bueno Vamos a ir Esto es lo que hemos hecho ahora Es decir, cada vez que recibe el balón Sony Es un bloqueo indirecto Ahora vamos a hacer una cosa diferente Cada vez que el balón llegue a Sony Lo que haces es que Mira, pasas el balón a Sony Y lo que haces es que cortas Cortas, sustituyes Si Sony no la puedes pasar Te vas al lado contrario ¿Vale? Es lo mismo pero sin bloqueos ¿Vale? Pasar y cortar ¿Sí? ¿Vale? Lo mismo Quiero que Cuando Gran error aquí Sigue Pasas el balón Y esto Mala posición defensiva Todos los cortes Siempre Se tienen que defender Entre mi hombre y el aro Perdón Entre mi hombre y el balón Cuando el balón está aquí Estoy en esta posición Salto a balón Y Vaya, este corte Venga ¿Vale? Voy haciendo el triángulo más grande Y aquí cuando llegue Pásale el balón Venga Llegué un poco tarde Pero Le presiono ¿Vale? Y vuelvo a tomar una buena posición Entre el balón y el aro Y tú saltas para ayudar ¿Vale? Venga Sigue Pásasela a Sony Sigue Sony cuando quieras penetras ¿Eh? Sigue Muy bien Sigue 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 Pásasela a Sony Sigue Regas Llegas 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 Stop Venga Vale No siempre se puede hacer Que no haya tiro Poco a poco Decir Oye, ahora sí que puede haber un tiro ¿Vale? Pero no queremos entradas Solamente tiros exteriores Para llegar A puntear el tiro Y bloquear el rebote ¿Vale? Poco a poco vamos Dando un poco más de libertad Al ataque Sabiendo Cuando vemos que la defensa Va cogiendo confianza Vamos dando más Más libertad al ataque Para que pueda hacer Otra situación Imaginaros ahora Una escolta Tú estás de escolta Con el balón Sony De escolta en el otro lado Y tú estás atacando En el lado contrario ¿Vale? Bien Ahora los dos atacantes Los ponemos En un alero Y en el otro alero Ponernos un poco más juntos Los entrenadores ¿Vale? Bueno, este es el típico ejercicio Muy antiguo Esto lo hacía yo cuando jugaba O sea que Muy antiguo Y entonces lo que queremos es Venga En esta posición Con el balón En el entrenador ¿Vale? Esta posición ¿Sí? Bien Si hay puerta atrás Pues ya veremos Quien la defiende Cuando el balón Llega aquí ¿Vale? Dale el balón Cambias tu posición defensiva Y pasas a defender Entre el balón Y el aro ¿Vale? Siempre intentando Que este sea Cuanto más cerca Estés de la esquina Más le llevas Hacia la línea de banda Porque las líneas Te ayudan a defender ¿Vale? Las líneas son Son Colaboran con la defensa Entonces Lo que quiero es que En ataque Ahora podéis jugar Uno contra uno A anotar ¿Sí? Cuando queráis Cuando tú recibas Puedes jugar uno contra uno Y Tú puedes tirar Desde el lado contrario Puedes hacer lo que queráis ¿Sí? La única norma Para facilitar el trabajo De la defensa Es que El balón está allí Yo estoy aquí Defendiendo muy agresivo Si hay una puerta atrás Trabajas para recibir Trabajas para recibir Venga Puerta atrás Puerta atrás Venga Tú me ayudas ¿Sí? ¿Vale? Yo intento llegar aquí Y el balón llega allí Al entrenador ¿Vale? Recuperas ¿Vale? Pasas el balón Venga Yo tomo una buena posición defensiva ¿Sí? Entonces Aquí lo que estamos entrenando Es a no pararse En defensa Estar con agresividad Y con actividad Si yo estoy en esta posición defensiva Ataca un poco más arriba Tengo esta posición Penetra hacia la línea de fondo ¿Vale? Vengo aquí y ayudo ¿Vale? Ves tú al siguiente ¿Vale? Venga Llega al siguiente Entonces Para evitar la frustración De la defensa Él no puede tirar Cuando le viene un pase Del compañero ¿Sí? Se la tiene que devolver Al entrenador Que el entrenador Se la devuelva y tirar Y eso ya le da tiempo Al defensor a llegar ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Venga Vamos Sigue 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 Muy bien Muy bien Sigue Venga Juega uno contra uno Venga Sigue al siguiente Sigue al siguiente No puedes tirar Venga Venga Muy bien ¿Vale? Bien Ahora ya es Hemos subido un poco El nivel de exigencia Ahora ya es un poco más difícil Llego aquí a defender el balón Hay un pase Y tengo que cambiar mi posición defensiva Para ponerme entre el balón y el aro ¿Sí? Venga Una vez más Venga Sigue Salta balón Salta balón Niega 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 Muy bien Sigue Sigue Vamos Uno contra uno No hay nada No hace falta ayuda Venga Sigue 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 Presiónale No pues claro Muy bien Claro 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 Te la tiró en la cara Te dejó con el culo al aire Delante de 100 personas Macho Presiónale Si lo que queremos es que bote Que vaya hacia el aro Y que venga la ayuda del siguiente ¿Sí? Bien Vale Bueno Con estos ejercicios Siempre estamos trabajando Las posiciones del shell drill ¿Vale? El shell drill El shell drill es el típico ejercicio Que todo el mundo hace De dos bases Dos aleros Y a partir de ahí Buenas posiciones defensivas ¿Vale? Venga Empezamos Primero Simplemente Pasando el balón En el ataque No hacéis nada más Solamente trabajáis para recibir ¿Vale? Venga Entonces tú presionas el balón Saltas allí a ponerte Venga Sigue 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 Vamos Sigue 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 Vale Stop Muy bien Saltas allí Bueno, he dicho stop ¿No? Por eso te has parado Vale Bien A partir de ahí vamos poniendo Bueno, ahora lo vamos a hacer con Cada vez que haya un bloqueo Perdón Un pase entre bases Tiene que haber un bloqueo Entre aleros ¿Sí? Venga Lo hacemos una vez Vamos Venga Buenas posiciones Sigue 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 Venga Bloqueo entre aleros Stop Fíjate lo que te ha pasado Que el balón estaba en la esquina Ponte arriba Tú estabas atacando Sonny estaba atacando aquí Y tú no te has movido Balón allí Balón en el entrenador Esta es tu posición defensiva Paso Venga Esta es tu posición defensiva Ahora Cuando hay este bloqueo Tú vas por aquí Porque el balón está ahí abajo Estás defendiendo el balón Y en cambio Lo has pasado persiguiendo Has venido como aquí Detrás de Sonny Entonces Lo más importante en defensa Es reducir espacio Si tú estás defendiendo aquí ¿Quién va a ayudar Al que está defendiendo el balón? Sí, él ¿Y quién va a ayudar Al que defendió? Y ese eras tú Y estabas demasiado lejos del balón ¿Sí? ¿Vale? Venga Una vez más Vale Stop Venga Bueno Unos bien Y otros no tan bien Casi que te diría Que los que habéis estado Haciendo los ejercicios De uno contra uno Lo hacéis mejor Que los que habéis entrado Más tarde ¿Vale? Pero Vamos poniendo diferentes cosas En ataque Yendo muy rápido Ahora lo que hacemos Es que Cada vez que Hay un pase ¿Vale? Un pase al alero ¿Vale? Este jugador corta ¿Vale? Corta Y si hay pase Me la das Y hago una bandeja Si no hay nada Sustituyes Sustituyes Y mantenéis las posiciones De dos escoltas Y dos aleros ¿Sí? ¿Vale? No puede haber nunca Ni una vez Que yo esté defendiendo a Sonny Norma primera Entre el balón y el aro ¿Vale? Que haya un pase Que me quede aquí Que Sonny corte por delante mío Y que yo vaya defendiendo por aquí Esto siempre es mala defensa ¿Sí? ¿Vale? La buena posición defensiva Es que estoy defendiendo a Sonny Cuando Sonny hace un pase Yo vengo aquí Y Sonny corta Lo sigo Lo sigo Vete Vete Sonny Ya me quedo Me quedo aquí Sonny se ha ido muy lejos Mi triángulo es más grande Tú Espera Pero no como lo estás sustituyendo Sino que Entre el balón y el aro ¿Vale? Y todos En función de cómo se está moviendo Vuestro hombre Os tenéis que mover A la posición correcta ¿Vale? Venga Muy bien Sigue 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 Línea de pase Línea de pase Sigue Sigue Pasa y corta Venga Vale Una cosa más Ahora Estáis haciendo lo mismo Pasar y cortar Pero Los que están en los aleros Cuando quieran Pueden jugar uno contra uno Los que estáis arriba No ¿Sí? Pero El que está aquí en el lado Uno contra uno Con lo cual Dale el balón a él Yo quiero que aquí Aunque sepas que puedes jugar uno contra uno Que estés igual muy agresivo Porque alguien te va a ayudar ¿Vale? Entre el balón y el aro Si penetras hacia la línea de fondo Venga Tú vienes a la ayuda Y tú no te Yo No me paro Voy al siguiente ¿Sí? Si él ha rotado Tú has rotado Pues venga Voy al siguiente Si él ha rotado Voy al siguiente ¿Sí? ¿Vale? Venga Y tú pasas el balón donde quieras Lo puedes pasar Atrás A Sony O Al que quieras Al que quieras que está libre Venga Sony Pasas y cortas Para 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 ¿Qué? Marcho Venga Salta balón Haz Venga Venga Ahí Venga Sigue 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 Venga Puedes penetrar Sony Penetrar Sony Sigue Sigue Vamos Stop Yo creo que ese pase casi te tocaba a ti ¿Vale? Porque estabas en la posición de ayuda Él estaba ayudando Bueno Bueno pero estaba muy lejos Casi que tú eras el que estaba más cerca de ese pase No te importe Hablándolo Cambio Y tú Que ibas a recuperar allí Vas al siguiente Todo ese tipo de rotaciones No tengáis miedo en hacerlas Venga Venga Posiciones Posiciones Sigue 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 jugando Sigue jugando Sigue Sigue Penetra Penetra Venga Venga Uno contra uno Uno contra uno Bien Bien No hizo falta ayuda Muy bien Venga Sigue 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 Venga Vale Stop Oye una Lo que queremos Cuando el balón está en el lateral Pues ahí en el lateral Es Bueno Tú estás arriba ¿Quién defiende arriba? El entrenador Venga Cuando el balón va al lado Lo que queremos es que Tú defiendes muy agresivo Si penetra hacia la línea de fondo La ayuda viene del lado débil ¿Vale? Y tú no te paras Tú paras el balón Tú vas al siguiente Y tú estás preparado para rotar Para lo que haga falta Pero si el atacante A pesar de que tú me estás defendiendo En una buena posición defensiva Viene hacia aquí ¿Vale? La norma es que El defensor que está más cerca Es el que ayuda El defensor que está más cerca ¿Sí? Claro Lo ideal para la defensa Es que Cuando yo estoy en esta posición Yo penetro aquí La ayuda sea de él Esto es lo ideal ¿Sí? Y tú simplemente Te cierras ¿Vale? Para ver si te toca rotar a Sony ¿Vale? Pero Bueno Hay veces que no se puede Porque el ataque Toma la iniciativa Y aunque él está defendiendo aquí bien Yo vengo aquí Venga Venga Para tú el balón Tú finta Fíntale Finta 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 No hace falta que rotes Fintar Y recuperar Y tú fintas arriba ¿Vale? Intentar moveros todos Siempre juntos ¿Vale? Que no sean Las acciones defensivas No sean de dos jugadores que defienden Sino que sean los cuatro Venga Vamos Sigue 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 Venga Bueno Vale Uno se paró ¿Quién fue? Uno de los dos se paró ¿Tuvisteis dudas ahí de quién iba? Bien La realidad es que El shell drill No sale bien Si no se gasta mucho tiempo Haciendo El shell drill por partes Como hemos hecho al principio Los ejercicios del principio Son la clave Para que el shell drill salga bien Y que luego lo hagamos en el 5 contra 5 ¿Sí? Bien Una cosa del shell drill Que Yo creo que es muy interesante Y es Cuando Hacemos lo mismo Pero toda la pista ¿Vale? Para lo mismo Posiciones defensivas Claro No son lo mismo Cuando el balón está Son y está En la línea de tres puntos Y aquel está preparado En la línea de tres puntos ¿Vale? Las posiciones defensivas Son un poco diferentes ¿Vale? Estamos demasiado cerca del aro Que Soni Vete al tiro libre Tiro libre contrario Defiende ¿Vale? Venga Queremos que el balón esté presionado Venga Presionas el balón Ataca aquí Ataca aquí ¿Vale? Venga Es lo mismo Es lo mismo Las mismas posiciones Defensivas Pero Venga Con los triángulos Ataca en el tiro libre ¿Vale? Quiero que estés Con un triángulo grande Entre tu hombre y el balón ¿Sí? ¿Tú dónde tienes que estar? En la línea de pase Porque tu hombre está muy cerca Entre el balón y el aro ¿Vale? Y tú Que eres el que estás más alejado Venga Estás en esta posición ¿Sí? Vale Entonces empezamos desde aquí Y nos vamos acercando Con dribbling o con pases ¿Vale? Venga Bien Buena finta Sigue 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 Presiónale Stop No está La posición básica Lo del principio ¿Por qué le defiendes aquí? Si te ha metido un triple antes ¿Por qué le defiendes aquí? Estás muy lejos Venga Venga Más agresivo Vamos Para que tenga que proteger el balón Para que no esté viendo Dónde está la ventaja Si te penetra alguien ¿Quién te ayudará? Vuelve Vuelve Sigue Sigue Presiónale Presiónale Sigue Podéis penetrar Podéis hacer lo que queráis en ataque ¡Ey! Stop Stop Venga Ayuda Que va contra ti ese Bien Bueno Este tipo Este ejercicio Este ejercicio Este está muy bien hacerlo Ir y volver ¿Sí? Ir y volver Y que sea un entrenador El que saca de fondo ¿Vale? Hay un entrenador ayudante Venís Sony Venís atacando desde allí Y entonces Al final Va a haber O una canasta Porque os meten una bandeja O porque os meten un tiro de fuera O un rebote defensivo En los dos supuestos Quiero que paséis el balón al entrenador ¿Vale? Paséis el balón a mí Que estoy aquí Y quiero dos atacantes Trabajando para recibir Y dos atacantes Que se van hacia el otro lado Y las posiciones defensivas Correspondientes ¿Sí? Venga Vamos Sigue 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 Pasa el balón Sigue Sigue Vamos Saltar con el balón Ves al siguiente Ves al siguiente Sigue Sigue ¿Quién ayuda? Vale Balón 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 Venga Ataca Ataca Dos atacantes aquí Un atacante aquí Venga Sigue Sigue Stop Stop Estás pegado a él Venga Ven para aquí Muy bien Sony Sigue Venga Cámbiale Cámbiaselo 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 Sigue Vamos Sigue 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 Vamos Presiónale Stop Fíjate lo que pasó Te cortó por delante Eso quiere decir Que cuando yo se la pasé a él Tú no tomaste una buena posición defensiva Porque si te pones Entre tu hombre y el aro Ese corte no puede salir ¿Sí? Vale Bueno Eso es un poco Lo que nosotros Entrenamos Lo que intentamos Hacer En cada Bueno Casi en cada entrenamiento Diferentes ejercicios Un poco sobre lo mismo Al final Estos son nuestras normas defensivas ¿Sí? Entonces Cuando yo estoy con mis ayudantes Y Vemos un Movimiento del otro equipo ¿Esto cómo lo vamos a defender? Nos preguntamos Y al final Siempre nos lleva ¿Qué dice el shell drill? ¿Qué dice? Si ese movimiento del rival Lo hiciéramos cuatro contra cuatro ¿Qué posiciones defensivas Deberíamos de tener Para defender el balón? Entonces ese es el mejor scouting ¿Vale? Cuando tienes unas buenas normas defensivas Cuando todo el mundo las hace bien ¿Vale? Cuando están claras Y se hacen el máximo de tiempo posible Y oye Hasta donde nos lleve ¿Sí? Yo creo que es un poco En lo que En lo que hay que creer Y bueno Cada uno tiene que creerse Y crearse Sus propias normas Y bueno Pues luego Trabajar para que esas normas Tengan éxito ¿Sí? Incentivas el uso De la ayuda rápida Y Igualmente Si exageras ¿O cuánto es el trabajo De las fintas defensivas? Bueno Es que las fintas defensivas Forman parte de la buena No es exagerar Forman parte del buen trabajo defensivo A veces Me como la frase Que voy a decir ahora ¿No? Me la como Porque a veces es mentira Pero yo les digo a los jugadores Que si ayudas Nunca te equivocas Como concepto filosófico Digamos Si tienes una duda Ayuda A veces Por hacer eso Te meten alguna canasta fácil ¿No? Porque bueno Pues realmente El ataque A veces De tanto ayudar Pues bueno Es malo ¿No? Pero El concepto de Pues es de que si ayudas Nunca te equivocas Hace No sé si fueron tres veranos O dos No tenía trabajo Y me fui a Estados Unidos A ver A San Antonio Spurs Tuve la suerte De que me invitaran A ver la pretemporada Y ellos Un equipo de la NBA Uno de los mejores equipos del mundo Hacían este ejercicio El Sheldry Lo hacían cada día Bueno Lo hacían cada día Cualquier parecido Con lo que hacemos aquí Vamos O sea De puta madre O sea Al 100% Era espectacular Nos quedamos Haciendo Haciendo el ridículo Durante un montón de años Porque hacíamos lo mismo Pero lo hacíamos mal Ellos lo hacían mucho mejor Y ellos hacían una cosa Que nosotros con el Gran Canaria Lo hemos intentado hacer Pero estamos a años luz De conseguirlo A ver si este año A base de perseverar Nos sale un poco mejor Que era Ponernos otra vez los cuatro Ellos estaban defendiendo Pues el Sheldryl Las posiciones defensivas Y tal Y entonces hacían una cosa Que era Cuando el balón estaba En el lateral Cuando el balón estaba En el lateral Lo que hacían era Que este defensor El defensor del lado contrario En vez de quedarse Aquí Lo que hacía era Que venía Aquí Presiona muy agresivo Y venía aquí Y ese defensor Que estaba arriba Se cerraba Y tú te cerrabas Hacían un triángulo Vale Y se ponían ahí Muy agresivos Bota 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 En el momento en que botaba Dos contra uno Venían aquí al dos contra uno Vale Y pues bueno Tú estabas para robar Y tú estabas para robar Si el balón iba allí Venga Recuperas Recuperas Y este recuperaba ¿Sí? Es la misma defensa Son las mismas normas Pero llevado a un límite ya De máxima agresividad Es decir Venga El balón ahí Venga Vamos Venían aquí Y a la que botaba Venga dos contra uno Muy agresivo Venga pase Y este iba corriendo Hacia el otro lado ¿Sí? Bueno Es muy difícil de conseguir Simplemente es a título Anedótico A mí aquello me sorprendió mucho Y como ya digo Que íbamos invitados Gracias a tu hermano Conseguimos allí Teníamos acceso a los entrenadores Y entonces Bueno Me sorprendió tanto Y hablando con el Popovich Con el entrenador Le dije Oye esto Esto de 21 Que es tan impresionante Y tal Que os sale tan bien Y tal ¿Por qué lo hacéis? Y tal Y el tío me dice Bueno Esto es una defensa especial Que tenemos Que hay veces Que cuando yo veo en el partido Que nos falta Un poquito de chispa Cuando veo que el equipo Tiene que defender más agresivo Que tiene que defender más duro Pues entonces mandamos esta defensa Y Y dijo O sea que Realmente Lo que ellos consiguen Es cuando quieren ser más agresivos Es ayudar más Hacer las mismas posiciones defensivas Pero más Más rápido Más fuerte Más lejos Entonces bueno Da que pensar Da que pensar Bueno Ya digo No es para hacerlo No es para hacerlo Porque además Ellos también lo hacen esto Porque ellos tienen unas normas defensivas ¿Sí? Que les obligan A mantener unas distancias Porque si no es defensa ilegal Y tal No creo que sea algo Que para el baloncesto europeo Sea muy trasladable Pero lo que sí que es trasladable Es El jugar con buenas posiciones defensivas Y el defender muy agresivo el balón ¿Sí? Luego ya si queremos hacer las ayudas Más largas o menos largas O hacer fintas defensivas Todo eso Nunca sobra ¿No? Y tú un poco el concepto ese De que si ayudas Nunca te equivocas Yo creo que es una buena idea Si Parto desde el principio Si vosotros Sois partícipes De ese tipo de filosofía Que no sé si esto es lo mejor Que podemos hacer Eso al final se acaba transmitiendo A los jugadores Y acaba siendo un fracaso Es mejor Hacer una táctica Un poco peor Pero transmitirla con convencimiento Y no dudar de ella No dudar de ella No porque un día Hemos jugado un partido Nos han metido cuatro triples seguidos Y hemos perdido el partido Y entonces llegas al día siguiente Al entreno Hay que hacer menos ayudas Hombre Si llevamos tres meses Trabajando con ayudas Hemos de morir con eso No ahora Hay que creer en lo que sea Y bueno A veces No todo sale como a uno Nos gustaría Pero Hemos de estar convencidos Y creer en lo que hacemos Y morir con ello Hasta donde nos lleve Sí Dentro del Del planteamiento De las ayudas Siempre que el defensor Del jugador con balón Salta Salta al balón Has planteado La línea de pase Cerrada Si planteas las ayudas No consideras De mejor Posiblemente Abiertas Reduces más espacio Y Está bien Está bien Está bien Digamos que Eso Cualquier cosa me está bien Digamos Pero me parece secundario Lo prioritario es Presionar el balón Y saltar al balón Eso es lo prioritario Entonces Lo siguiente ya sería Y la línea de pase Cuando salta al balón ¿Cómo defiendo la línea de pase? Por ejemplo Es más natural Para Entre escoltas Soni Ponte allí atacando Yo defiendo aquí Al otro entrenador Defiendo a Soni ¿Vale? Estoy aquí Bueno, perdón Dale el balón aquí Estoy defendiendo aquí Muy agresivo el balón Y cuando hay un pase ¿Vale? Salto Y me pongo a defender aquí ¿Sí? Eso es esto lo que dice Sí, sí, sí Muy bien Está muy bien ¿Vale? Me parece bien Casi que Seguramente Es un poco más natural Que defender el balón Y saltar aquí Y ponerse así Me da igual Cualquiera de las dos Me parece que son buenas Lo más importante Es saltar al balón Y luego Oye Pues a un jugador A lo mejor le va mejor una Otro jugador prefiere la otra Yo considero que eso no es muy importante Sobre todo lo decía Por el gesto de después De la ayuda ¿No? De la ayuda Estás más de cara Preparado para hacer esa ayuda Que si no Tienes que girar los pies Y eres más lento Sí, sí Lo que pasa es que Bueno Yo también creo Que si lo hacemos bien Y somos muy puristas Cuando yo salto a balón No ha de haber Si él hace un buen trabajo ¿Vale? Pasas el balón Y yo vengo aquí No va a haber una penetración Hacia el centro Porque si él hace un buen trabajo En defensa Su lado bueno Sal, sal Su lado bueno va a ser este ¿Sí? Y entonces aquí Se supone que si él va hacia el centro Lo va a poder parar Y que la ayuda Le va a venir más por el lateral Con lo cual Cualquiera de las dos Me parece bien Lo importante es tener Una buena posición defensiva Luego si defiendes de una manera o de otra La que consideres mejor Hay algunos jugadores Que se pueden sentir más cómodos con una Otros con otra Bueno La que tú decidas O dale libertad al jugador Lo importante es que tenga una buena posición defensiva O sea, yo no tengo claro Te quiero decir Vamos O sea que No tengo una predilección por una o por otra Este es un muy buen ejercicio Para los jugadores grandes ¿Ve? Entonces Me gusta hacerlo Sobre todo con los pivots Porque yo creo que Al final Lo que marca la diferencia Entre unas defensas y otras Es la actividad El estar activo El no estar parado El moverse mucho El rotar ¿Vale? Dos pivots Venga Tú ponte atacando Y Venga Otro que marque una posición de pivot Y el otro fuera Salir fuera Venga Defiende tú que eres más grande al pivot Sal fuera Tú ataca Ataca de pivot Tú salte fuera ¿Vale? Tú atacas y tú defiendes aquí Bien Uno que defienda a Sony Según lo que yo estoy diciendo Este defensor debe de estar Aquí arriba Y este defensor tiene que estar Aquí arriba ¿Sí? Vale Entonces Empieza un poco más para atrás Sony Tú tienes que estar presionando Muy agresivo el valor ¿Sí? Entonces Quiero que Va a haber una penetración Sony va a dominar A este jugador ¿Sí? Lo hacemos andando Si yo penetro Por aquí Lo que quiero Es que Venga Vienes aquí a parar Y tú tienes que estar preparado Para defender el siguiente pase Cuando yo pase Tú recuperas al siguiente ¿Sí? Y estar preparados ahí ¿Vale? Para uno defiende el balón ¿Vale? Y el otro defiende El siguiente pase ¿Sí? Venga Lo hacemos Venga Posiciones defensivas Posiciones defensivas Sony hacia el lado que quieras Venga Sigue Sigue Bueno Posición defensiva Sigue Sigue Al siguiente No te pares ¿Vale? Venga Bien Igual ahora Pero con un atacante más Venga Un atacante en el lado contrario Y Venga Vale Ahora Sony Penetras hacia el mismo lado ¿Vale? Bien Entonces lo que queremos es que Tú estás en esta posición defensiva ¿Vale? Creando Reduciendo espacios Sony Penetras ¿Vale? No tienes que ayudar en la línea de tres Sino que ayudas aquí Simplemente Esta es la ayuda Tú rotas y tú das la segunda ayuda Tú rotas y tú das la segunda ayuda ¿Qué estamos concediendo? Ese tiro de tres puntos Bien Pues oye Si el ataque es capaz de llevar el balón ahí Pues entendemos que eso puede pasar Bueno Y a veces pues no es la defensa perfecta La defensa perfecta es la que consigue Que le tiren con peores porcentajes No es la que consigue que no le tiran Eso es imposible de evitar ¿No? Entonces este tipo de ejercicios De Venga Vamos Ponte del poste bajo Venga Vamos Sigue Para, para, para Con el balón allí Con el balón aquí Sony Tú estás demasiado pegado a tu hombre Ahí Claro Tienes que estar más arriba Sí Y tú también un poquito más Venga Tú también ahí Venga Estas son las posiciones defensivas buenas Venga Sony Penetra Venga Ahora llegas Vamos Sigue 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 Bien Vale Está bien Pero te has parado Tiene que ser más automático Ayudo Tú le hablas Tú le hablas Y tú ya recuperas hacia el siguiente No os quedéis parados Venga Una vez más Sigue Sigue Bueno Ahora ya habéis rotado Por rotar No quisiéramos Tampoco ahí Entre grandes Que tú tengas que salir a defender Si tú eres un pivot Que tú Un pequeño Te quedes con un grande Es ayudar y recuperar Y cada uno con el suyo Pero Obviamente Si hacemos una defensa De muchas ayudas Y el ataque mueve rápido el balón Estamos concediendo el tiro de tres puntos Es así Es así Pero bueno Yo creo que ¿Sí? Es algo que se puede asumir Primera Si yo Soy un pivot Y defiendo a otro pivot Y defiendo a otro pivot Ponte aquí de pivot tú Y yo sé que él No tira de tres puntos Como pasa con la mayoría de los pivots Y yo soy un tío lento Que además toda la vida Como grandote que soy Xavi Rey O Sabané Me han pedido que rebotee mucho Pues yo creo que aquí no pinto nada Pero aquí no pinto nada Yo A este Que si tira me da igual Porque no hay ninguna posibilidad Que la meta Lo defiendo aquí Y así estoy más cerca Del rebote defensivo Para cuando se la pase a él Y tire Pues ya estoy cerca Para coger el rebote defensivo Que es lo que es mi objetivo Baloncestísticamente hablando Yo creo que eso es un error Eso es un error muy grave Yo creo que A los jugadores Siempre les digo lo mismo En las charlas prepartido y tal Digo Hacer bien el ABC Hacer bien las normas básicas Olvidaros del scouting Olvidaros del rival Hacer bien lo básico El ABC Y si hacemos eso bien Tenemos muchas posibilidades de ganar Y el ABC Dice que Aquí El que defiende el balón Tiene que presionar Y tiene que poner una mano en el balón ¿Vale? Venga Tiene que poner una mano en el balón ¿Sí? Y obligarle a driblar Porque seguro que es un mal tirador Seguro Pero también seguro que es un mal driblador Y que él tampoco está cómodo ¿Sí? Muchos equipos Soni Juega de base Ataca Muchos equipos empiezan Jugando Con sistemas El base llega Manda la 4 Y la 4 pasa Porque este hombre reciba Y a partir de ahí empezará a jugar Y el pivot muchas veces es Venga la 4 Sí me suena Ah Y me pongo aquí No No Soni está con el balón Mi posición defensiva Es esta ¿Sí? Y cuando él recibe Aunque yo mida 2'8 2'10 Tengo que venir aquí ¿Sí? Y cuando él baja el balón Por debajo del tiro libre Me protejo un poco ¿Sí? Pero estoy aquí presionando ¿Sí? Porque esas son las normas básicas Y la tiene que hacer todo el mundo El de 2'8 También Por cierto Xavi Rey esto lo hace muy bien Yo creo que Es algo que ha mejorado mucho Y No es muy cómodo para él Y se esfuerza Y luego la segunda pregunta Que es muy interesante Es ¿Qué dejas de hacer De lo básico En función del rival? Bien Hay cosas Hay cosas Pero Yo creo que Las menos posibles Hay excepciones Y además a los jugadores Se les dice Oye mira Aquí A pesar de que en el shell drill Decimos que hay que saltar a balón Con este jugador no saltes ¿Por qué? Es un súper tirador Y ellos además nos van a castigar Esa situación Entonces Hay excepciones ¿No? Pero De verdad te digo que Si ves nuestros partidos Un 90% de nuestra defensa Es intentar hacer esto Otra cosa es que lo hagamos bien Que ese es otro tema ¿No? Que no lo hacemos No No nos sale todo lo bien Que nos debería Pero Intentamos hacer esto Y que los jugadores tengan Las buenas posiciones defensivas Presionar siempre el balón Estar agresivos ¿No? Claro Por ejemplo Con Tomás Bellas Presionar el balón Nos sale muy bien Muy bien Porque el chico lo hace Sensacional Con Torian Green Nos sale peor Con Óscar Alvarado A final de temporada Nos salía un poco peor Porque bueno Es un poco menos natural Al final cada jugador Tiene sus características ¿No? O sea pues Con Xavi Rey Lo de presionar el balón Cuando su hombre recibe lejos Nos salía muy bien Muy bien Porque el chico La verdad es que se ha esforzado mucho Lo ha interiorizado Y lo hacía muy bien Con el otro jugador grande Que teníamos al final de temporada Un serbio Se llama Borognak Salía un poco peor Un chico de 26 años Nunca le habían pedido eso Y de repente llega allí Así Yo tengo que defender A 10 metros del aro Presionando el balón Salía con el peor Digamos ¿No? Pero bueno A base de perseverar Ese ha de ser el objetivo Pero yo creo que ¿Qué es más importante? Las normas defensivas Que nos valen para siempre O el scouting Que nos vale para el partido del sábado Si es que el siguiente partido Ya el scouting ese no valdrá Porque el rival tendrá otras características Entonces yo creo que es más importante Hacer esto bien Creer en esto Tener buenas posiciones defensivas Presionar el balón Que no Algo que tiene que ver En este sistema En la cuatro lado Cambiamos Está muy bien eso ¿No? Y bueno Se puede hacer Pero eso vale para un partido En cambio las normas básicas Vale para siempre Antes En la circulación de balón Le corregías al jugador Porque intentaba salir a robar demasiado Sí Yo entiendo que Cuando se intenta defender tan agresivo El jugador traduce En intentar Ir a robar Línea de pase Muchísimas veces Yo te preguntaría Si tienes alguna norma O especificas muy bien A los jugadores ¿Cuándo escoger A intentar salir A tocar ese balón? No a recuperar Sino aunque Tan solo sea a tocar No a tocar está muy bien Porque es una forma de defender Yo este año pasado Con el jugador que tenía más problemas ¿Cómo te llamas tú el que defendías bien? Diego La defensa que estaba haciendo Diego Que yo creo que es el que mejor ha defendido de todos Me ha recordado a J.C. Carroll J.C. Carroll Siempre Cuando estaba en las líneas de pase Siempre iba a robar ¿No? Qué casualidad Nuestro peor defensor Era el que más veces hacía eso Digamos ¿No? Entonces Mike Bramos Que probablemente era nuestro mejor defensor exterior O Tomás Bellas Nunca les pasaba eso ¿No? Y a veces robaban el balón Pero lo que seguro O sea La prioridad ¿Cuál es? ¿Robar el balón o tener una buena posición defensiva? Tener una buena posición defensiva J.C. Carroll J.C. Carroll Que es un poco espíritu libre ¿No? El tío decía Hostia Es que cuando la robo mete un mate Yo lo que quiero es meter mate ¿No? Y entonces bueno Y era el que más veces le tenía que decir J.C. No No Es mala defensa Pero yo estoy muy agresivo Sí Estás muy agresivo Pero con una mala posición defensiva Entonces Ante la duda ¿Vale? No estés No vayas a robar Prefiero que tengas una buena posición defensiva Que no que la robes ¿No? Entonces yo creo que Eso Al jugador que tiene más carencias defensivas Es al que menos se le tiene que permitir Que tome decisiones Que le van a llevar a tener una mala posición defensiva Aunque alguna robe Que J.C. Carroll alguna roba Pero hay más veces que se queda con el culo al aire Y que nos obliga a que todos tengamos que defender ¿Sabes? Entonces Ahora Pues Mike Bramos Si de cada 8 veces que se pone duro en una línea de pase Recupera 2 Y las otras Y 5 5 Está en la línea de pase Pero al final le da tiempo a colocarse Porque tiene muy buenas piernas Se queda con el culo al aire una vez Bueno ¿Vale? J.C. Carroll De cada 8 veces 4 va a robar Y luego ya tenemos que ayudar Porque es que va mal Recupera una Y las otras 3 Nos cuesta Pues ¿Sabes? Porque Una cosa es que estemos preparados para ayudar Y otra cosa es Que si podemos no ayudemos ¿Sabes? O sea Si somos capaces Ha habido una vez No recuerdo quién ha sido Que ha hecho una defensa en aquel lado ¿No? Yo le he dicho Penetra Y ha penetrado Y lo ha defendido muy bien Y el que tenía que venir a ayudar No ha ayudado Pues venga Vuelve Recupera con tu hombre Si no hay que ayudar por ayudar ¿No? O sea Lo bueno es cuando el jugador Es capaz de decir Con fulanito No tengo que estar tan preparado Para ayudar Porque el tío va a ser capaz de aguantar Pues no ayudes Si no es obligatorio ayudar Tú tienes que estar preparado para ayudar Pero si somos capaces De defender sin ayudas Genial Genial Uno contra uno Y cada abeja con su pareja Eso es muy bien Está muy bien transmitir ese mensaje Lo que sí que te digo Es que En nuestra defensa Si nos meten una bandeja Es más culpa Del de la ayuda Que no del que defendía el balón Eso sí Pero si el que defiende el balón Es capaz de defender Muy agresivo Presionando el balón Y sin ayudas Genial Está perfecto Y consigue Con buenos desplazamientos Nosotros entrenamos mucho En entrenamiento La técnica individual Esto también lo hacían los spurs Los spurs Es que hacían muchas cosas básicas Hacían muchas cosas de niños Y dices Hostias Que a veces también nos creemos Que porque entrenamos a profesionales O porque entrenamos a seniors Damos ya por sabidos Cosas que no Entonces ellos hacían mucho De Tú atacas salir fuera Salir fuera Simplemente Lo que quiero que hagas Es que yo te paso el balón Y tú das dos o tres botes ¿Vale? Y venía aquí Y Venga ¡Bum! Vale Dos más Y hacían esto Simplemente ¡Cla, clac, 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 clac! Para llegar aquí ¡Bum! Y ya está Ni tiraban ni nada Y hacían muchos ejercicios De este tipo Que están muy bien Porque claro Si resulta que yo vengo aquí Y Vengo aquí a defender Venga, penetra Y cada vez Estoy defendiendo aquí detrás Es mala defensa O sea Que quiera estar agresivo No quiere decir Que él con un bote Me tome el aro O sea Si yo tengo que estar aquí Y te voy a conseguir Venga Ahora ya Se me escapó Pero lo llevé hasta aquí ¿No? Entonces tenemos algún mal defensor En el equipo Que claro Decía Ah, que presione el balón No Venga ¡Bum! Pues está defendiendo aquí Eso es mala defensa ¿Sí? O sea Una cosa es ¿Sabes? O sea Nosotros ahí Cuando hacíamos ejercicios De uno contra uno De este tipo Que a veces Simplemente era Llegar hasta la línea de fondo Para la técnica Y otras veces era Anotar ¿Sí? Siempre les decíamos Es mala defensa Si te hacen un tiro Te hacen un tiro Con un bote Mala defensa Y es buena defensa Si te hacen una canasta Con dos botes Diferente O sea Si tú eres capaz De Yo estoy defendiendo Y él Desde aquí Desde la línea de tres Con un bote Me consigue hacer un tiro librado Venga Das un bote Y tiras ¿Vale? Esto es mala defensa Aunque la falle Si yo soy capaz de Venga aquí De defensivamente Que me dé dos dribblings Bota Bota Sigue Canasta Me da igual Es buena defensa ¿Vale? Porque he conseguido Aguantarle dos botes Entre el balón y el aro ¿Sí? Aunque sea canasta ¿No? Entonces Claro Conseguir eso Es decir Oye mira El que defiende el balón No puede ser que con un bote Ya el jugador atacante Este en una posición de bandeja Eso es mala defensa Aunque nosotros tengamos Una estrategia de defensa De ayudas Siempre tiene que haber Un mínimo de responsabilidad individual Y de hacer un buen trabajo En defensa Quería hacerte una última Bueno La pregunta En situaciones finales De ataque O situaciones finales De partido Período En una situación De cuatro por línea de fondo Y uno contra uno Para el base Por ejemplo ¿Mantienes tu defensa O modificas alguna estrategia Para controlar tú Defensivamente Lo que va a hacer el ataque? No sé si me explico Bueno Sí ¿Incentivas un poco El plus O las situaciones de ayuda O dos contra uno? Cualquier cosa está bien Esta mañana con Ángel Contábamos la anécdota De cuando él entrenaba Aquí al COP Y ganó un partido Al Madrid Apoteósico Que iban perdiendo De 10 o 12 en la media parte Y ganaron el partido En la segunda vuelta Jugando aclarados centrales ¿No? Metiendo a los cuatro jugadores En la línea de fondo Y uno contra uno del base Y el Madrid en aquel momento No tuvo manera humana De defenderlo Y ganaron un partido Que fue increíble Que lo ganaran Entonces Sonny con balón jugando de base Y los otros cuatro En la línea de fondo Esto Yo creo que Si se defiende Con las normas Que hemos hablado No existe El uno contra uno No existe O sea El que defienda a Sonny Presiónale Tú Subes para arriba Tú subes para arriba Venga ¿Vale? Y ahí No os puede costar Una bandeja en la vida Si tenemos buenas posiciones defensivas Y él está presionando Nos puede costar Otra cosa es Que Que esto lo tenemos Es Ante determinadas situaciones de estas Y ante determinados jugadores Podamos decir Venga Sobre todo En ataques de último Veinte segundos Que sabemos que se la van a jugar Quedando cinco segundos y tal Pues decimos Venga Yo estoy aquí Y Venga Botas Botas Y venimos al dos contra uno ¿Vale? Tú preparado para rotar Tú vas ahí al medio Y obligamos a que él pase el balón No tanto robar Bueno Pero eso ya sería Eso no es lo básico Eso ya es de función de los jugadores Y tal Eso yo creo que no es muy importante ¿Sabes? Pero Yo creo que Todas las situaciones del juego Todas Ahora estamos hablando de esta Pero cualquier cosa ¿Qué pasa cuando El corte de UCLA ¿Vale? Corte de UCLA O el triángulo El triángulo El tipo triángulo De que el pequeño bloquea Por la línea de fondo Y sale a tirar Todo eso Hay que pensar Cómo se defendería Con estas normas Y ya está Y buscar No, pues coño Pues el defensor En el shell drill Con el balón aquí Le toca pasar por el medio De tercero En la línea de pase ¿No? Por ejemplo Según el shell drill Balón en el lateral Tú eres un pivot Ponte arriba de pivot Tú Un poco más arriba Un poco más arriba Y Sony Ven aquí a bloquear La típica situación De que Sony va a bloquear Y va a salir a tirar Por el otro lado ¿Sí? ¿Vale? Tú vas por la línea de fondo Y tú vas por arriba Para tirar Sony ¿Vale? Bueno Esto Con las normas básicas Se puede defender De muchas maneras De muchas maneras Pero Según lo que estamos hablando Tú presionas el balón ¿Vale? Presionas el balón Atacante allí Vale Tú tienes que estar Entre tu hombre Y el balón ¿Vale? Esta sería la posición defensiva ¿Sí? ¿Vale? Cuando hay el bloqueo ¿Vale? Pasas Vas por la línea de fondo Yo vengo por arriba Y estoy en la línea de pase ¿Vale? Esa sería una buena posición defensiva Y tú Vas con él Pasas de tercero ¿Vale? Y tú estás Entre el balón y el aro ¿Vale? En esta posición defensiva Se puede defender de otras maneras Pero con las normas Que hemos hablado Sería así Y yo creo que no es mala defensa También habría que hablar De los jugadores De cómo es el pivot Si se siente más cómodo Jugando con unos contra unos lentos Pero esto sería una manera De defenderlo Buena Digamos ¿No? Yo creo que Como antes Pepe decía una cosa Que no se puede salir De un clinic O de una charla Pensando Vi la luz ¿No? Eso no sucede ¿No? Es matices Reflexiones Pensar Y cada uno que se haga Se cree un poco Pues Como su Dinámica Digamos Me ha gustado esto Y hay cuatro cosas Que no Que no las No las veo No las veo Porque yo las quiero hacer De otra manera Genial Genial Si las verdades absolutas No existen Lo importante es reflexionar E irse construyendo poco a poco Pues unas creencias ¿No? Y transmitirlas Yo creo que eso es lo más importante ¿Vale? Bueno Quiero decir que es la quinta vez Que vengo a este clinic Impresionante Impresionante Las otras cuatro Pensaba que era la última Ahora Ya lo dudo ¿No? Es un orgullo para mí Poder estar en este clinic Es fantástico De organización Bueno Todo está Solamente se puede hablar maravillas Y bueno Pues nos vemos mañana Para las fotos Pero desearos a todos Mucha suerte En la próxima temporada Y nos vemos pronto ¿Vale? Muchas gracias Aplausos